¿Qué es la Secretaría de Salud Pública? 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 Que no solamente trajo la internación de maternidad, médicos, pediatras, 24 horas a los 7 días de la semana en puerta. Es un logro muy importante para Dolores, porque no solamente estamos atendiendo las enfermedades biológicas, sino también las situaciones de violencia de niñez. Dado que este hospital también fue equipado con recursos humanos profesionales que puedan atender esa problemática. Estamos en continuo comunicación con NIDES, con INAU, garantizando la seguridad de la niñez. Es así que hoy en día vienen naciendo 24 niños en este hospital, bajo niveles de seguridad, bajo niveles de buena atención a la niñez. Hemos también sido parte de la solución a nivel departamental, dado que no solamente han nacido doloreños, es decir, nacen doloreños acá, pero madres que vienen de otras localidades a atenderse cuando se complica en otros lugares. Y bueno, somos parte de la solución de la región. Y por eso, presidente, secretario, presidente ACE, estamos muy agradecidos porque hemos recibido siempre el apoyo de ustedes para llevar este proyecto adelante. Por último, quiero agradecerles, porque este hospital es un esqueleto, pero el alma que lleva todo a cargo son los funcionarios que nos acompañan ahí. Que son los dejes medulares de todo esto que suceda, porque también hemos recibido la apuesta de este continuamente para llevar este proyecto adelante. Gracias.